Bueno A la suerita le gusta mucho gozar A la suerita le gusta la cumbia Le gusta la rumba al sabor tropical A la suerita le gusta la cumbia Le gusta la rumba al sabor tropical Sus caderas me deja deliciosa Su cintura con gracia al bailar Es muy sexy bailando la cumbia Cuando lo venía es espectacular Es muy sexy bailando la cumbia Cuando lo venía es espectacular Que muevelo, que muevelo, que muevelo Que muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo Que muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo pa' allá A las güeritas le gusta mucho bailar, a las güeritas le gusta mucho gozar A las güeritas le gusta la cumbia, le gusta la rumba al sabor tropical A las güeritas le gusta la cumbia, le gusta la rumba al sabor tropical Sus caderas mueven cadenciosas, su cintura con gracia al bailar Es muy sexy bailando la cumbia cuando lo menea es espectacular Es muy sexy bailando la cumbia cuando lo menea es espectacular Que muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo pa' acá Que muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo pa' allá Bueno, bueno, bueno Hey, hey Que muévelo, que muévelo, que muévelo pa' acá Que muévelo, que muévelo, que muévelo pa' allá